Hola, muy buenas a todos. Antes de nada me gustaría decir que no soy muy fan de hacer podcast ni este tipo de vídeos, pero creo que merece la pena. Estamos a día 13 de enero, ¿vale? Y hace una semanita, casi, el día 7, cumplía años tibia, juego al que está dedicado este canal, claro, lógicamente. Cumplía 19 añazos, o sea, 19 añazos de continuo crecimiento. Es increíble. Para un juego online, sinceramente, vamos, me quito el sombrero, no, el gorro en este caso. Así que, felicidades, muchas felicidades. Y también felicidades a Zipsoft, que no sé la fecha exacta, pero este año cumple 15 años. Entonces, explico esto. Realmente, aunque el tibia existe desde el 7 de enero del 97, perdón, Zipsoft como tal, la empresa, se creó en el 2001. Así que, por eso mismo, cumple 15 años. Igualmente, felicidades, no me enrollo más. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría hacer mención a dos personas que fueron importantes, ¿vale? Que son Teirata, como vemos aquí, y Evonari, ¿vale? Son dos trabajadores y trabajadoras de Zipsoft que he tenido el placer de conocer. Y así que, nada, lo que dice la noticia es que se van para, bueno, para sus nuevos proyectos. No se sabe lo que será, pero bueno, de todas formas, muchas gracias por vuestro trabajo y, de verdad, buena suerte en el futuro, en todo lo que hagáis. No me enrollo más. Hoy, los de Tibia, bueno, Zipsoft, me han sorprendido bastante porque han creado el tip-tap, bueno, cada año o cada, no me acuerdo, cada X tiempo hacen un tip-tap, que es como un periódico de Tibia, ¿vale? Ya vemos aquí, Maine, un GP y a las Islas 7, lo típico de que cobran más a las Islas Canarias aquí, por ejemplo. Y nada, no, hacen uno cada estación. Este es el de invierno, de 2015-2016, parece ser. Y nos regalan un vídeo que es el tráiler de Tibia. O sea, no me gustaría criticarlo, pero me parece, bajo mi punto de vista, creo que lleva un poco tarde. O sea, el juego empezó en el 97 y estamos a 2016. 19 años para hacer un tráiler cuando otros juegos como League of Legends o muchos otros tienen tráilers ya desde el principio y tienen varios tráilers. Me parece un poco... bueno, no lo voy a juzgar, pero bueno. Nada, simplemente quería enseñároslo y quería comentarlo porque me ha parecido interesante. Digamos interesante solo. Así que nada, vamos a verlo y aquí os lo dejo. Explora décadas de contenido. Sube nivel y pelea contra el mal. Por lo que veo están utilizando el Flash Player. O sea, el Flash Client, perdón. Porque el daño aparece en colores y eso lo se puede hacer en el Flash. Júntate con... bueno, únete a miles de jugadores. O destruyelos a todos. Tibia, online desde el 97. Juega gratis en tibia.com. Esto es un poco gracioso porque, vamos a ver, no, no, de verdad que no quiero criticar, pero bueno, es un review que quiero hacer del vídeo. Ya que, hombre, nos lo han regalado después de 19 añazos y creo que lo merece. El Tibia, en teoría, como dicen ellos, es un juego free to play. Y realmente es free to play. Sí que es jugar un 10% del juego. Por ejemplo, Carlin. Tienes Carlin, tienes Benore, tienes Thais, como se quiera decir. Tienes Cazordun. Y tienes Abdendriel. Cinco ciudades. Pero es que existen, si mal no recuerdo, 16 o por ahí. 16 ciudades o 17. Una burrada. Y para acceder a todas las demás hay que pagar. Para todos aquellos que no sepan de qué va el Tibia y todo eso, ni de lo que estoy hablando, claro. Cuando eres free account, cuando te creas una cuenta, no puedes hacer hechizos. Puedes hacer hechizos, pero puedes hacer muy pocos hechizos. Es como un 10% de todos los hechizos que existen en el juego. Con lo cual me parece un poco gracioso que lo denominen free to play. O sea, sí es free to play, pero no lo es, realmente. Y me gustaría volver a analizar, me gustaría ir poco a poco viendo el vídeo y analizarlo, ¿vale? Para que veáis de lo que hablo. Un momento, voy a darle para todos otra vez. Vamos a darle al play. Me encanta la animación del dragón. Y por cierto, me encanta la banda sonora, bueno, el tema que han escogido para el vídeo. No sé si lo han compuesto ellos, ahí con un rollo 8 bits, pero me flipa. La verdad es que me flipa. Es lo mejor del vídeo, sin duda. La animación del dragón del principio y la banda sonora. Es bestial. Primer fallo. Free to play. ¿Lo reconocéis? Estos campos que hay de caña de azúcar es Liberty Bay. Liberty Bay, para aquellos que no lo sepan, es una zona de pago. Y el outfit que están utilizando, que es el Warrior Outfit, es un outfit de pago. Sigamos. Venore. Entrada de Venore. Es una de las ciudades que dije antes, que son gratis. Puedes acceder sin problema. Y sin pagar, lógicamente. Explora. Vale. Hasta aquí todo muy bien. Esto es el Depot de Oramond. Oramond es otra ciudad. Y adivinad, es de pago. La estatua del dios Yel. Que es el dios de los cuarras, no, de los Deplinks, perdón. Esto es Grey Island y es de pago también. Cazordón. La entrada de Cazordón, la ciudad de los enanos. Una obra de arte, por cierto. Pero bueno, es la segunda zona free que aparece en el vídeo. Yalahar. Estamos en Yalahar ahora mismo. Y lo gracioso es que los tres jugadores llevan monturas. Y solo hay una montura que puedes obtener siendo free account. O sea, jugando gratis. Y se puede alquilar al día. ¿Vale? Y es un caballo. Todas estas monturas son de pago. O sea, tienes que pagar la premium, ¿vale? Para conseguirlas en el juego. Y si os fijáis, aunque el personaje que es mujer utiliza el Hunter, todos los outfits llevan full addons. O sea, están completos. Con lo cual eso, para lucir tus addons, tienes que pagar también. Con lo cual, otro grave error. Todo lleno de pago, básicamente. Aquí, otro más. Estamos en Sbargrond. Sbargrond, la ciudad del hielo. La ciudad que es helada. También es de pago. De verdad, increíble. Zao. Donde está el Sleepy Dragon. Zona de pago también. En fin. Sin comentarios. Zona de Sea Serpents. Y tampoco voy a hacer comentarios porque es de pago. Es la zona de Sbargrond. Craylos. Es la nueva zona que han implementado ahora en invierno. Muy interesante. La verdad es que se lo han currado. Todo hay que decirlo. Pero también es de pago. Y, uepa, nos hemos pasado esto. Esto realmente no sé dónde es. Creo que es Port Hope. Una zona nueva que han implementado de Giant Spiders. Pero también es de pago. Port Hope es de pago. Es la jungla. Sigamos. Otra vez volvemos a Sbargrond. A las Formorgar Mines. Volvemos a Oramond. A los Minotauros. Otra vez de pago. Y seguimos. Y seguimos. Este es el boss Prince Drasak. No le veo el nombre. Pero estoy casi completamente seguro de que es. Y se encuentra en Rosamul. Ciudad de pago. Muestran aquí PvP. Cosa que me gusta. Pero lo muestran en Edron. Edron. Ciudad de pago también. O sea. Ridículo. No hay más comentarios. Free to play. Totalmente free to play. Era simplemente eso. Quería hacer un review. Me gustaría saber vuestras opiniones acerca del vídeo. Sinceramente. Sinceramente. Sé que he dicho un montón de cosas malas del vídeo. Pero no es todo malo. ¿Vale? Yo creo que el juego. Bueno. Está muy bien. Si no, no lo estaría jugando. Tiene unas quests increíbles. De hecho. La. ¿Cómo se llama? La Opticording Sphere Quest. Me parece una de las mejores quests. Que he intentado hacer jamás. Me parece increíble. El lore. Que hay detrás del juego. Es increíble. Nightmare. Ha hecho un trabajo increíble. También con. Con los mapas. O sea. Sinceramente. Es un juego para mí. De 10. Para mí. Es el mejor MMORPG. Al que he jugado. Y es mucho decir. Lógicamente. No puede competir con el Tera. Por ejemplo. Con el Lineage 2. No puede competir. Son totalmente. Son totalmente diferentes. Pero bueno. En fin. Me gustaría. Terminar el vídeo. ¿Vale? Diciendo que. Eso. De nuevo. Felicidades. Zipshot. Felicidades. Tibia. Pese a todo. Pese a. A que. Casi todo. Sea zona premium. Y todo lo que mostráis. Sea premium. Me parece. Un buen vídeo. Sinceramente. Me parece un buen vídeo. Y espero que no sea. El último. ¿Vale? Así que nada. Muchas gracias por. Por la visita. Si os gustó. Pues dadle like. Y si no os gustó. Dislike. Y me gustaría. Eso. Me gustaría. Saber lo que pensáis del vídeo. Si pensáis como yo. O lo que sea. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.